Hola, caóticos. Muy bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo diferente que me venís pidiendo hace muchísimo tiempo. De siempre. No es humor, hoy es... Yes, yes. La emocionante historia de un ricotero. Sé que tiene algo que ver con el indio Solari, pero no tengo ni idea de qué va. Así que lo mejor es dejarme llevar y ver hasta dónde llega la pasión por la música del indio Solari en Argentina y en el resto del mundo. ¿Qué me he enamorado? ¿Grabando? ¡Venga! Bueno, como os he dicho, la emocionante historia de un ricotero es un vídeo que creo que está hecho a través de algún fan de la música del indio Solari. No estoy muy seguro, por eso tampoco puedo dar una introducción. Así que lo único que os voy a decir es que os suscribáis al canal, que hay dos canales, dos, caóticos y caóticos plus. Son dos canales distintos, con dos contenidos diferentes, pero que en algunas ocasiones pueda tener contenido compartido. Suscribiros a los dos canales y darle click a la campanita de notificaciones para que decidáis qué vídeos queréis ver, pero por lo menos saber que se han subido esos vídeos. Vamos a ver qué nos cuenta esta emocionante historia de un ricotero. ¿Qué es ricotero? Hace mucho tiempo que estaba por verlo, pero he ido aplazando porque estaba haciendo muchas cosas de humor. Voy a seguir haciendo muchas cosas de humor, pero vamos a ver esto que es. Play. Venía pateando el asunto, desde hace unos meses, como esos trámites engorrosos que cuesta decirse hacer. Tenía que ir al cementerio, una vez más, pero esta vez para terminar con 10 años de pagos, idas, vueltas, flores y mucho, pero mucho dolor. Cada vez que por algún motivo pasaba por la puerta del cementerio, mi cabeza no dejaba pensar en el tiempo que hacía que llegaba sin ir, de visita, por ahí, o lo muy abandonado que estaría en su lugarcito de tierra, ahí dentro. Un día, así sin pensarlo, sin haberlo planeado, me bajé del colectivo en el que volví al dentista con mis hijos, entré y consulté los requisitos para aclimar sus restos. Unos días antes, hablando con una amiga, se me había ocurrido una idea. Después supe que fue la mejor de las ideas que podría haber tenido. Le comenté que teníamos que levantar los restos de Nico y que todavía no sabía que sería de las cenizas. Ella me dio el consejo más sensato. Pensá en lo que a él le gustaba, lo que lo hacía feliz. Y ahí, se me ocurrió. El indio. Los redondos. Así, empezó esta locura. Volviendo al cementerio, me iba de ahí con lo que necesitaba presentar, anotado en un papel, y justo al cruzar la puerta de salida, suena mi celular. Un whatsapp me confirmaba que el indio tocaba el 12 de marzo en Tandil. Pensar en una mera casualidad era imposible. Tenía tiempo de preparar todo. Era 2 de febrero recién, con idas y vueltas de trámites, con dolor de revivir muchos recuerdos y cosas que pasaron al momento de su entierro. Es tan difícil superar la muerte de alguien que amaste, alguien que tenía tanto por vivir, por compartir. Diez años después, allá, fui casi sin dormir. Tras una mañana de lágrimas, el 25 de febrero, a las 11 am, me dieron las cenizas, todavía tibias, de mi hermano en una cajita pequeña, como de zapatos. Vale. A ver, estoy entendiendo. Su hermano falleció y él quería hacer algo, algo especial por su hermano, algún tipo de homenaje o algo, y empezar a pensar qué es lo que le gustaba. Quiero entender, porque me ha costado entender al principio, que el hermano era fan de Indio Solari. Y ahora va a contar qué es lo que hace. Bueno, de primeros, empezar con la historia del fallecimiento de un hermano es terrible, pero vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Y ahí, en el cordón de la vereda, me senté al lado suyo y supe que la peor parte, la más dolorosa de toda esta locura, ya estaba hecha. Lo sentía más presente que nunca, cuando volvió a sonar el teléfono. Era mi hermana. Ella no sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo yo. Me dice que le contó nuestra idea de la despedida a un conocido, y que probablemente él nos conseguía las cuatro entradas que necesitábamos para el recital. ¿Casualidad? ¿Cómo se puede pensar en ese momento y en ese lugar, en casualidades? Era él, que desde donde estaba, nos hacía saber que ese delirio que se me había ocurrido charlando en un viaje en colectivo, era lo correcto. A la mañana siguiente, la confirmación de entradas cambió mi estado de ánimo. Perdona, el colectivo es viajar en autobús. Pregunto porque no tengo ni idea de qué es. Ya ha habido momentos que me ha hecho rude. Desde el principio que estaba, me cuesta entender. Y de repente ya empiezo a sentir una emoción que me va embargando. La hermana ha conseguido entradas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Pasé de estar terriblemente triste, a una euforia total. Ya estaba todo dicho. Tandil nos esperaba. El flaco, mi gran compañero de la vida, y yo, íbamos a viajar en el auto con una pareja de amigos. Todavía faltaba ver cómo viajaría mi hermana, mi sobrina, Sol, la hija de Nico, que con sus once años, sería parte de la ceremonia de despedida de su papá. Los dos viajes que faltaban, cayeron del cielo, como no podía ser de otra manera. Dos chicas increíblemente luminosas, que sin conocernos, pero conociendo nuestra historia y la idea del viaje, se ofrecieron a llevarlas con ellas. Ahora sí, estaba todo listo. Quedaba contar los días, aún sin creer la manera en que se dieron las cosas. Vale, Nico es la persona que había fallecido, que antes lo había escuchado, pero no estaba atando los cabos. Ya tienen organizados un viaje, ya tienen las entradas para ir a ver a Indio Solari. No sé qué tipo de homenaje le quieren hacer, no sé si lo ha dicho o no, porque realmente todo el principio me ha costado un poco entender. Pero sí que es cierto que a medida que va avanzando, yo voy sintiendo emoción. Y ahora, bueno, pues vamos a ver hacia dónde va. Ya llegamos a la mitad del vídeo. Llegó el 12 de marzo, los bolsos armados y la idea de olvidarme las cenizas en casa no me había dejado dormir. Así que medio zombie, me fui con la cajita bajo el brazo y la emoción a flor de piel. Guau, que se llevan las cenizas del hermano al concierto. Y no ha podido dormir por eso, porque ha estado todo el rato pensando que se le olvidaran por la emoción o por lo que fuera. Imagínate, qué triste, ¿eh? Es triste y es emocionante a la vez. En la ruta, las cenizas pasaron a ser el chabón, mi hermano. Lo llevé conmigo todo el viaje. Bajábamos y él bajaba conmigo. Solo quedó a cargo de algún compañero cuando tuvo que ir al baño. Tenía la necesidad de estar junto a él, sentirlo conmigo. Ya en Tandil, con un par de lágrimas caídas en el camino, nos tomaron juntos el último vansia y nos comimos el último chori. En el aire flotaba una energía inigualable, como si todos los que andaban por ahí, fuesen parte de eso que me pasaba. Esperar a mi hermana y mi sobrina se hizo eterno. Llegaron sobre la hora, con las pulseras de invitados y las chicas llenas de luz. Empezamos a caminar hacia la entrada, hacia la famosa misa india, la peregrinación. Estaba llegando a destino. No pude dejar de abrazar a Sol, que ahora llevaba a su papá en la cajita. Por fin, entramos al predio. ¿Y ahora? ¿Cómo se hace esto? ¿En qué momento? Al aire. ¿Alguien podría molestarse si lo ensuciamos de cenizas? Ah, que lo que querían era lanzar las cenizas o una parte de las cenizas al aire en un concierto de Indio Solari porque el hermano era un grandísimo admirador de Indio Solari. Entonces decidieron hacer algo así. Vale, ahora es que lo entiendo todo. Imagínate lanzarlo y a los de alrededor mancharlo. Yo creo que tampoco, o sea, de ceniza, tampoco es algo agradable, ¿no? Pero vamos a ver hacia dónde va y hacia dónde desenvuelve esta historia. Entonces pregunté. Che, ¿con qué tema lo alargamos al chabón? ¿Con Jijiji? Sí. Vemos todo el recital con él y con el último tema lo dejamos ir. Y así fue. Después de una larga lista que nos llenó de recuerdos de él, de llorar un poco y abrazarnos mucho y muy fuerte, el Indio dijo. Ahora, una que sepamos todos. Suenan los primeros acordes de Jijiji y el corazón se acelera. Era la hora de dejarlo ir para que sea rock. Destapé la cajita que llevaba su nombre en la tapa, Pablo Nicolás, y abrí la bolsa. Le ofrecí cenizas a su hija, que metió la mano, e igual que yo agarré un puñado. Así, con la euforia de la música y de la despedida, en el medio del fogo más grande del mundo, dejamos caer la ceniza de quien para mí era mi hermano y para ella, su papá. No supe del mundo en ese instante. De repente, un pibe que tendría la edad de Nico en el momento de morir, 21 años, no mucho más, se me acerca y me pregunta qué era eso que tirábamos. A los gritos le contesté. Las cenizas de mi hermano, loco. El chabón más ricotero que conocí. Vale, uff, perdón. Ricoteros, supongo que son los que son fans de ellos, no sé, les llamará ricoteros. Vale, que yo he entrado aquí sin tener ni idea de lo que iba a haber y tenía miedo de no terminar de entenderlo porque había empezado a regular, pero joder, creo que lo estoy entendiendo todo y si no, pues ya me explicáis vosotros, pero guau, qué emocionante. Es muy bonito esto, sigo. El pibe inclinó su vaso y uniéndose al ritual, dejó caer sobre las cenizas un chorrito de cerveza. Cuando la ceniza dejó de caer de mi mano y la cerveza de la suya, lo abracé con la sensación de estar abrazando a mi hermano por última vez. El pibe no tenía idea de lo que significó ese abrazo para mí. La ceremonia terminó con mi hermana, mi sobrina, el flaco, el pibe, las dos pibas llenas de luz y yo, apretados en una ronda de mil povos. Terminó el tema y no pude más que arrodillarme ante el indio y gritarle mis gracias, gracias y gracias. Su música nos unió aún después de la muerte, me hizo sentir lo más vivo que nunca y me dejó la sensación de paz que no había podido sentir en diez años. Me sentí feliz de estar ahí y de compartirlo con esas personas, aunque faltó mi otra hermana, con ella hubiera sido aún más perfecto. Con alegría y música, le dimos un final feliz a una historia trágica y encontramos un nuevo modo de conectar con quien ya no está. Ahora Nico es jijiji, ahora está más cerca, aún estando nosotros en Buenos Aires y él en Tandil. ¿Quién dijo que Nico se fue? Si ahora está más presente que nunca. No lo soñé, hermano. Te llevo conmigo, hoy y siempre. Ricotero, aún después de la muerte. ¡Guau! Pensando en vos siempre. Me he quedado, me he quedado de piedra. Qué bonito, qué bonita es la música. Bonita. Nos limpia por dentro. El cuerpo necesita comida y el espíritu necesita música. Y al final se convierte en algo de alguna manera sagrado. Esta historia lo que viene a contar es algo así. Es como el cierre de un ciclo. O sea, es un punto y seguido. Ostras, de repente su hermano y las señales y las cosas que se viven se convierte en una canción. Su hermano es jijiji. Esa canción va a estar siempre. Cada vez que suena esa canción va a estar su hermano ahí. Esto es mucho más hermoso y más bonito que un entierro convencional. Es mi criterio, no es imposición. Cada cual tiene su forma de verlo, su necesidad. Hay gente que necesita ir y depositar flores en un sitio. Ha sido una historia preciosa. No tengo más que añadir. El vídeo es súper emotivo. Gracias por estar al otro lado. Gracias por recomendármelo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.